Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es miércoles 24 de mayo de 2023 y estas son las noticias. Del 1 de enero hasta la primera quincena de mayo de este año, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales cortó a través de los operativos que realiza la Dirección Comercial del Organismo 1.682 tomas clandestinas. Del 1 de enero al 15 de mayo, el monto recaudado por trámites de control vehicular asciende a 580 millones de pesos, de acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Hacienda de Hidalgo ante Finanzas. Centro Plutarco, Elías Calles, Ventaprieta, San Antonio y Ampliación Santa Julia son las colonias que representan puntos rojos en delitos como robo de vehículos, autopartes y casas. Ixmiquilpan enfrenta históricamente un problema de tenencia de la tierra. Incluso en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 se planteó buscar una salida a esta situación. La operadora de eventos del Estado de Hidalgo ha revelado las fechas oficiales para la tan esperada Feria San Francisco Pachuca 2023. Descarga gratis la versión impresa de Criterio Hidalgo y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.